Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Viralcito, recuerda suscribirte a este canal después que la selección mexicana femenil venciera a Estados Unidos y lograra uno de los triunfos más importantes de esta historia, ahora ya se conoce que Paraguay será su próximo rival en los cuartos de final de la presente edición de la Copa Olo 2024, en este torneo el cual es el primero que realiza la Confederación del Norte Centro del Caribe de Fútbol de CONCACAF el tricolor comandado por el director técnico español Pedro López avanzó como primer lugar de su grupo, por lo que jugará ante las paraguayas en la ronda de eliminación directa este fin de semana, este partido comenzará a las 16 horas hora mexicana, el día de hoy vamos a ver las previas como periodistas de Paraguay hablan de México, sin más preámbulos, escuchamos hay que recordar que en este torneo, el cual es el primero que realiza la Confederación Norte Centro y el Caribe de Fútbol, CONCACAF, el tricolor comandado por el director técnico español Pedro López avanzó como primer lugar de su grupo, por lo que jugará ante nuestras poderosas guaraníes en la ronda de eliminación directa este fin de semana, es así que manteniéndose invictas en esta Copa Oro Femenil, la selección mexicana también buscará continuar con la inercia que mostraron en sus primeros tres partidos donde Paraguay se jugará la vida, ante las aztecas, donde no tengo ninguna duda que Paraguay saldrá con la victoria, he visto jugar a las mexicanas y no tienen nada del otro mundo, al menos tres goles, Argentina ya demostró que México no es ninguna potencia en el fútbol y que solo gana de suerte.